¡Ja, ja, ja! Si tú sientes hijo apacible y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran Las almas se velan, se asusta el infierno Se aleja el mar Siente el gringo de calles, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora que Dios te quiere encontrar Si, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenar, traiendo las manos llenas de bendiciones